Coba, oh, 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 baby Me pongo celoso, si te veo con otro Tengo que confesarte que aún me tienes loco Tenerte fue fácil, pero olvidarte difícil No es lo mismo desde que no estás No yo estás como tú, nadie me besa igual Tenerte fue fácil, pero olvidarte difícil No es lo mismo desde que no estás Con otro como tú no me besa igual Y por más que el tiempo pase No te saco de mi mente, mente Como la agua de volcán Tú y yo tan caliente Qué rico se siente cuando estás aquí No pude volver a sandreír Desde el momento en que te perdí Mi corazón tiene escandado Y solo tú tienes la llave Porque solo tú sabes Cómo hechizarme si no eres tú No quiero a nadie más No quiero a nadie más No quiero a nadie más Si no eres tú Que está en mi cama Desde que te fuiste ahora mismo en una tormenta Mi mundo se tornó gris La palabra amor de mi mente no se encuentra Mestra historia terminó Y yo pensando que era externa Eso que teníamos tú y yo Fue difícil borrarla Nunca pude olvidarlo Dime dónde estás El amor que tú me das Nadie me lo da Si tú me estás Tenerte fue fácil Pero olvidarte difícil No es lo mismo desde que no estás No yo estar como tú Nadie me besa igual Tenerte fue fácil Pero olvidarte difícil Yo estar во chique Nadie me lo da No es lo mismo desde que no estás Otros como tú No me besa igual No me besa igual No me besa igual Gracias.